La Consellería de Educación invertirá un presupuesto de 177.000 euros en la renovación de los falsos techos de educación especial Miño. La obra autorizada por el Consejo de la Junta se ejecutará de forma inmediata por las específicas características de este centro educativo. El Gobierno ha autorizado esta renovación tras el desprendimiento de algunos de estos falsos techos mediante el procedimiento de emergencia. Está previsto que la obra empiece este viernes y finalice a mediados de diciembre. Gracias.